Es así que el 31 de julio del año pasado, 2017, hemos empezado con estas preasignaciones administrativas y hasta terminar el año 2017 se han llevado cinco procesos de preasignación administrativa. Producto de las modificaciones en la normativa de adopción que desarrolló el Ministerio de Justicia, el Servicio Departamental de Gestión Social de la Paz aprobó la adopción de 33 niños y adolescentes que comprenden las edades de un año a 12 años, reduciendo el tiempo, realizando además valoraciones psicológicas a las personas que desean adoptar. El año 2017 y este año, la semana pasada justamente, nos hemos vuelto nuevamente a reunir este comité de preasignación para trabajar con la Defensoría del municipio de Biacha y en esa oportunidad se ha podido preasignar a una niña. En total, hasta la fecha, tendríamos 32 niñas, niños y adolescentes que han sido preasignados. ¿32 el total? 33. El año pasado, 32. Y este año, 1, 33. Antes, la normativa de adopción estaba basada en la Ley 546 y el Decreto Supremo 2377, que le permite a la pareja o soltero o soltera adoptar un menor eligiendo el sexo y la edad. Ahora, con la modificación según el Protocolo Nacional de Adopción, serán las entidades de estas casas de acogida. Estamos hablando de los servicios departamentales de gestión social, quienes definan, según un estudio psicológico, el sexo y la edad para entregar a la pareja. Durante esos 30 días, hay tres profesionales que se encargan de hacer todo este estudio general de estas personas. La parte médica va a tener que valorar si la persona no presenta alguna patología que pueda ser una limitante para que pueda estar acompañando al niño durante la etapa de su desarrollo. O sea, no estamos queriendo promover niños para que vayan a su condición de enfermeros o enfermeras, sino que van a ir, son niños que por la misma delicadeza de su historia que han vivido en un centro de acogida, puedan pues de alguna manera desarrollarse de manera integral en un espacio donde sean padres que vayan a darle toda esa atención durante cierta etapa de su desarrollo. Según los CDG, estas casas de acogida a menores de La Paz acoge a menores de 0 a 18 años, que en un aproximado se encuentran en 100 niños y adolescentes.